Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 y ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Sí. ¿Cómo se puso el código de BID? ¿Qué es lo que se puso de elephants en clase C? ¿De acuerdo con 255.255.0? Sí, correcto. ¿Cuántas bits percinas de más? ¿No le damos 24? Sí, tiene 4 bits extra, ¿no? ¿De acuerdo con 28? Sí. ¿De acuerdo con 4 bits extra? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.